¿Qué es la jornada de Arte, Antropología e Industria? Empezamos con estas jornadas Arte, Antropología e Industria, Cuerpos Opacos, Fábricas Transparentes. Estas jornadas son en parte resultado de un diálogo que tenemos Claudio, Zulian y yo desde hace algunos años. Empezó hace algunos años cuando vi su exposición Entusiasmo en el Bólit de Girona, comisado por Rosa Pera. Este era un proyecto colaborativo en la ciudad de Sal, en la periferia de Girona y uno de los resultados de esta exposición fueron una serie de imágenes, de vídeos, de fotografías, una instalación y una performance que me interesaron. En esa época estaba escribiendo un libro sobre las relaciones entre arte y antropología y me interesaba lo que en los últimos años se llamaba el arte colaborativo, arte participativo y Zulian, el trabajo de Zulian desde hace muchos años es un ejemplo excelente de este tipo de arte, pero no, digamos que no es un ejemplo al uso, porque en su trabajo intentaba ir un poco más allá de lo que se podría esperar normalmente de un proyecto artístico, por decir así, socialmente comprometido. Es decir, él no intentaba solo representar una realidad o denunciar una realidad, sino que en Entusiasmo, pues él intentó elaborar una ficción escrita de una forma colaborativa con los participantes en el proyecto. En esta ficción, algunos de los participantes asumían el rol de viajeros en el tiempo y nos visitaban desde el futuro. Y este futuro, en clara contraposición a la mayoría de proyecciones de futuro que vemos en las películas de Hollywood o en las teorías al uso, era un futuro brillante. Era un futuro en el que la gente vivía en la abundancia, porque había entendido que la sociedad no se basaba en la necesidad, sino en el deseo. Todas estas ideas me interesaron precisamente porque, bueno, llegaron un poco más allá de lo que me esperaba encontrar y me ayudó también la escritura de mi libro, para proponer un poco cómo podíamos entender las relaciones entre el arte y la antropología. Digamos que la respuesta inmediata de estas relaciones, la comparación más inmediata es la simple distinción entre la antropología con la ciencia social que intenta documentar y representar la realidad tal como es, mientras que el arte, pues, digamos, la producción del arte es una producción de ficción. Pero mi argumento en el libro, intentaba ser un poquito más complejo que esto, primero, porque me interesaba entender cómo y por qué el arte contemporáneo se había acercado a la antropología, precisamente por un interés más explícito en confrontarse con el mundo social a su alrededor, en los últimos, bueno, de hecho desde mucho antes, pero especialmente en los últimos 20 o 30 años. Y lo que me ayudaba a explicar, el trabajo de Zulian me ayudaba a explicar que este interés podía ir más allá de una renuncia a la ficción y a la estética para adoptar un estilo documental realista, por así decir, sino que podía resultar en una interrogación sobre cómo el arte ayudó a construir esta realidad social con imágenes. El trabajo de Zulian estaba realizando una intervención en un lugar específico, en un campo, como llamamos los antropólogos, precisamente proponiendo trabajar colaborativamente en la elaboración de estas imágenes. No se trataba sólo de representar la realidad tal como era dada, sino de intervenir en ella, coproducirla. Entonces, el acto político del arte, en ese sentido, no se encontraría sólo en la representación y la denuncia, sino en la proyección y en la elaboración de nuevas realidades. Y en este sentido, el trabajo de Zulian, y esto es una cosa que hablamos, me parecía claramente relacionado con las propuestas de Rancière, en la... pues hace... estamos hablando de hace 5 o 10 años. Al mismo tiempo, en mi libro, no proponía que esta política de la estética fuese radicalmente diferente de la práctica antropológica. Al contrario, me parecía que la práctica artística, la política de la estética y esta visión del poder constituyente, por decir así, de la imagen, era también extremamente relevante para la antropología. La práctica antropológica, la investigación de campo, no consiste sólo en la representación de una realidad dada, aunque en gran parte, en parte, en la antropología, muchos antropólogos todavía la ven en estos términos, incluso dentro de la antropología visual. Por el contrario, en mi libro defendía que el trabajo de campo antropológico siempre está transformando su campo de investigación. Con esto tampoco quiero decir que yo sea el primero ni el único que haya dicho esto, pero quería insistir sobre este punto. Y ayuda a prefigurar una nueva realidad. Y esto también es cierto en el trabajo de campo, que incorpora lo que en la antropología se llama métodos visuales, o la antropología se llama visual. A partir de este diálogo inicial con Zulian, hemos estado hablando en los últimos años, Zulian se animó a formar parte de un pequeño grupo de investigación que tenemos que se llama Grappa, que es una especie de grupo que aparece y desaparece y que tiene miembros que vienen y que se van y tal, y algunos pues ahora Claudio es miembro, Isi y Pep son miembros de Grappa también. Grappa es un nombre bastante, no es muy bonito, ¿no? Quiere decir grupo de investigación, Grupo de Recerca en Antropología y Prácticas Artísticas, Grupo de Investigación, Antropología y Prácticas Artísticas, y el núcleo de interés es esta relación entre Antropología y Prácticas Artísticas. Claudio me dijo que desde la dirección de Virreina le habían propuesto el desarrollo de un proyecto sobre la memoria industrial del Vallés y pensamos en cómo trabajar juntos. Este diálogo siempre se situó en una definición relativamente clara de nuestra posición. El trabajo de Zulian no tenía ninguna intención de presentarse como una ciencia social, ni mucho menos como antropología social o como antropología visual. Y yo por mi parte en ningún momento me propuse ser artista o ser un realizador visual. Cada uno está de alguna forma, estamos colaborando, pero desde una posición diferente. La idea de estas jornadas nace de nuestra necesidad precisamente de hacer extensivo nuestro diálogo a más voces desde el punto de vista de la antropología y también desde el punto de vista de las artes visuales. El título de las jornadas es bastante genérico y bastante torpe. Lo tengo que reconocer, es mi título, lo he puesto yo. Arte, Antropología e Industria. Porque son unas jornadas dentro de la universidad, entonces tiene que ser una cosa académica. Y el subtítulo, que es mucho más sugestivo, Cuerpos opacos y fábricas transparentes, es de Claudio y tiene que ver con su exposición. Entonces el punto de la partida de las jornadas es la exposición de Claudio y es el proyecto de Claudio sobre el Vallés. Pero evidentemente intentamos ir un poco más allá. Claudio os va a hablar de una forma un poco más extendida, supongo, sobre esta idea de Cuerpos opacos y fábricas transparentes. Yo tengo por ahora que justificar el título. El planteamiento de fondo es intentar cuestionar estos puntos de encuentro y desencuentro también entre arte y antropología. Y para eso hemos introducido un tercer concepto, el concepto de Industria, que nos ayuda a fijar este debate bastante general en un campo más específico. De hecho, el concepto más precioso sería el de fábrica, que es el de industria, como espacio de la industria. En el proyecto de Zulian sobre el Vallés, la fábrica aparece como un imaginario en constante transformación. En un periodo que a menudo se define como postindustrial, el imaginario de la fábrica y el trabajo industrial se transforma. Por una parte, la industria se transforma en patrimonio, en objeto de memoria histórica. Pero, por otra parte, aparece un paisaje postindustrial en el que las actividades artísticas y creativas, las nuevas formas de trabajo, están llamadas a llenar espacios y contenidos. Llenar de alguna forma de aire y de imaginación espacios y lugares vacíos o muertos. Y esto es una proyección hacia un cierto modelo futuro del trabajo que igual nunca se acaba de concretar mucho. Esto no es una discusión nueva, de hecho es una discusión que ya lleva bastantes años, pero que de alguna forma parece que está en un punto muerto. Alrededor de la fábrica como imagen, por tanto, no se genera solo patrimonio histórico, sino que también se fabrica un imaginario de futuro. La fábrica ha sido siempre un espacio pensado para ver y ser visto, como dice Zulian en el texto de la exposición. Y el imaginario de la fábrica ha sido siempre central en el arte moderno y contemporáneo. Por otro lado, hay una larga tradición de etnografía de la fábrica, por sociólogos y antropólogos, algunos de los cuales han sido etnografías visuales. Tenemos la suerte de contar entre nosotros con dos antropólogos que han hecho etnografías visuales de espacios fabriles, de industrias, como Maho Molona y Isaac Marrero, que están aquí los dos juntos. Si ven desde perspectivas muy diferentes, como veremos, para intentar de alguna forma centrar más en el tema no solo de la antropología visual, pero antropología visual a partir de la industria. En cualquier caso, para fijar este intercambio en un imaginario específico, el de la fábrica, nos ayuda a situar el debate más general sobre relaciones entre arte y antropología. Muchas veces este debate se sitúa en el terreno ambiguo de la imitación y la envidia mutua. Artistas que querrían ser antropólogos o etnógrafos, antropólogos que querrían ser artistas y que envidian o imitan. Esto es un viejo argumento de Hal Foster. Y esta imitación y esta envidia mutua muchas veces dan, por supuesto, una diferencia radical entre lo uno y lo otro, sobre todo en términos metodológicos, que de todas formas, esta distinción no cuestiona a la entidad del objeto. Es decir, puedes aproximarte a la fábrica como artista, puedes aproximarte a la fábrica como antropólogo, pero el objeto fábrica se piensa como algo que ya existe, como algo dado, que se puede representar. Se puede representar de diferentes formas, pero ya está allí. Pero ¿qué pasa si entendemos que la fábrica no es simplemente un objeto, un hecho de ya dado, sino un acontecimiento que contribuimos a imaginar y a transformar precisamente a través de nuestra propia práctica, precisamente a través de las imágenes? Y dejamos un poco de lado estas distinciones entre realidad y ficción, objeto representado y representación, etc. Supongo que de esto van a tratar algunas de las presentaciones y yo por aquí lo dejo en las manos de Claudia. Gracias por ver el video.